El derecho sustantivo es como los derechos y las obligaciones que tienen todos los ciudadanos en un territorio. Y el procesal es cuando ya inicia un procedimiento y unos pasos a seguir, ¿o no es así? Sí, es correcto. Entonces, en nuestro derecho actual, el derecho sustantivo se encuentra en unos códigos, mientras que el derecho procesal se encuentra en códigos separados. En el sistema romano era un compendio en donde había, y sí, solo hasta el final del corpus juris y de las instituciones. En el final de las instituciones está lo que se denomina acciones, que es la manera de echar a andar al órgano jurisdiccional, es decir, de hacer que se mueva. Es como el motor por medio del cual se mueve la impartición de la justicia. Muchas gracias, licenciada. Sí, María René, muy bien. Entonces, si todos vamos aquí en el orden de María René y de Eric, yo estaría bastante no satisfecha, pero sí contenta, porque entonces sé que están entendiendo bien, o más que contenta, quizá tranquila, tranquila, porque como profesora, entonces sí está siendo realimentado lo que yo estoy explicando ahora mismo en esta clase. Entonces, los romanos criaron estas dos instituciones de carácter sustantivo y de carácter procesal. Entonces, los romanos le llamaron a uno estatuto procesal y a otro estatuto sustantivo o material. Entonces, el procesal se refiere a la aplicación de las normas sustantivas a casos concretos. Si queremos pensar en una definición de estatuto procesal, diríamos entonces que es la aplicación de la norma sustantiva a casos concretos. Y si queremos una definición de sustantivo, estatuto sustantivo o material, diríamos que explican y definen las normas incorporándolas al mundo normativo. Porque desde el momento en que con el mismo ejemplo, porque no les quisiera yo cambiar de ejemplo en este momento del divorcio y que las formas del divorcio pueden ser en la vía voluntaria si es de común acuerdo o en la vía ordinaria si es por decisión unilateral. Entonces, ahí encontramos en ese derecho sustantivo la materia que más adelante mediante el derecho procesal va a tener su aplicación. Es decir, que el derecho sustantivo no podría ser aplicado sino solamente por medio del derecho procesal. Y en el momento en que tenemos esa regulación del divorcio en el Código Civil encontramos que el divorcio ya está incorporado al mundo normativo. Si en el Código Civil buscamos la filiación, como vemos que la filiación sí está regulada en el Código Civil y que es derecho sustantivo, entonces nos damos cuenta que si está regulado en ese código quiere decir que ya está incorporado el parentesco al mundo normativo. Si buscamos la patria potestad, la tutela, la propiedad, todo lo que está regulado en los códigos de derecho sustantivo tenemos la seguridad de que ya está incorporado al mundo jurídico. Es decir, que ya tiene un reconocimiento dentro del mundo del derecho. Entonces, también aquí me preguntaban la diferencia entre estatuto Pedrina me pregunta por la diferencia entre el derecho sustantivo y el derecho procesal. Entonces, el derecho sustantivo son todos esos derechos que tienen la persona, que tienen las personas y ahí se explican y se definen la norma jurídica incorporándola de una vez al mundo normativo. Ese es el derecho sustantivo. El derecho procesal es la aplicación de la norma sustantiva a casos concretos porque en el derecho procesal es un asunto como su nombre lo indica de procedimiento asuntos de procedimiento y por lo tanto el derecho procesal el derecho procesal nos indica cuál es el esquema adecuado para cada asunto sobre el cual verse a un conflicto una letiz en los tribunales. Carla pide un ejemplo de cada uno. Derecho sustantivo es el ejemplo que les estoy dando desde la clase anterior que el artículo 154 del Código Civil establece que el divorcio puede hacerse en la vía voluntaria si es de común puede hacerse puede hacerse de común acuerdo perdón y y que puede y que puede hacerse también por disposición de uno solo de los de los cónyuges. ese es el derecho sustantivo pero cuando nos vamos a los códigos procedimentales nos indican que el procedimiento para hacer valer un derecho un divorcio voluntario en el que las dos partes están de acuerdo hay que seguir un procedimiento que se llama voluntario pero que si las partes no están de acuerdo entonces hay que seguir un procedimiento que se denomina ordinario. ¿Queda queda claro Carla por favor? Carla Isabel Mazariegos Sí, gracias Muy bien Dimas Francisco por favor Doctora perdone a mi parecer sería como un ejemplo cuando una mamá está por ejemplo pidiendo la manutención el proceso sustantivo sería de llevar los datos del papá los datos del hijo o de los hijos los de ella hacer todo el proceso darle a conocer al papá de lo que se va a hacer legalmente y el carácter procesal ya sería lo que finalizó de los papeles de los papeles que le pidieron y cuando el papá ya da la manutención ese se podría hacer otro ejemplo bueno usted me dice sí 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 todo eso todo eso es parte tanto del sustantivo como como del procesal pero lo vamos a lo vamos a complementar un poco para que así nos quede más más claro el derecho sustantivo es el que dice que los hijos menores de edad tienen o mayores incapacitados tienen derecho a una pensión alimenticia ese es el derecho sustantivo pero el derecho procesal es el que dice en un código de procedimientos establece que el procedimiento para poder solicitar esa pensión alimenticia es un juicio oral y ese y ese procedimiento nos dice cuáles son los pasos que lleva un juicio oral ahí tendríamos los dos derechos tu ejemplo es bueno el de la pensión alimenticia pero el derecho a la pensión alimenticia que tienen los menores y los mayores incapacitados ese es el derecho sustantivo y el derecho procesal es por medio de qué procedimiento se va a llevar a cabo esa solicitud para que el juez al final dicte una sentencia dictando si procede o no procede la pensión alimenticia para esos hijos o hijas menores sí 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 Shirley es ese tu 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 concepto es es muy bueno es decir que el sustantivo lo establece pero el procesal lo ejecuta es es muy muy buena comprensión de lo de lo que estamos viendo si no estuviera establecido en el derecho sustantivo no habría forma de ejecutarlo porque porque no tiene el reconocimiento del derecho un fenómeno social un fenómeno de la realidad social que no tiene reconocimiento por el derecho entonces no puede ser ejecutado y no habría vía procesal vamos bien hasta ahí porque el el tema yo sé que es complejo diferenciar el derecho sustantivo del derecho procesal es complejo pero es complejo también por este nivel en el que ustedes están que es el primer año después ustedes van a ver derecho procesal y a lo largo de toda su carrera y lo van a y lo van a comprender muy bien pero yo estaría también muy tranquila sabiendo que ustedes desde aquí ya llevan por lo menos la generalidad de lo que es el estatuto procesal y el estatuto sustantivo del derecho del pueblo romano y del derecho romano que va es lo mismo hoy sandy por favor buenas tardes doctora disculpe que la interrumpa fíjense que hay compañeros que están intentando ingresar desde las cinco y media y no los deja y están pidiendo por favor si los puede dejar ingresar aquí tengo yo 128 que ingresaron y y no hay ninguno en la pantalla que esté que esté pidiendo ingreso a todos los que han aparecido en pantalla pidiendo ingreso les estoy dando ingreso no hay ninguno ahora mismo no hay ninguno y como les digo tengo 128 estudiantes en ahorita como audiencia pero no no sé realmente qué pasa y no depende y no depende de mí si puede hacer lo que dice Cristi que han de tener mal el link y como y como yo tengo links diferentes para los lunes para cada día de la semana porque porque así no no se mezclan sino puede hacer que todos quieran entrar en la misma y y y estas plataformas no tienen capacidad para 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 tanto y aquí cuando principiaron a ingresar ingresaron pero si no me daba yo abasto dándoles dándoles el ingreso bueno ahorita estamos apenas principiando la clase con el en la en la página 106 Karen miren ahorita entró alguien le le admití no 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 se no se preocupen ustedes porque yo si algo tengo aquí es que estoy estoy pendiente de que levanten la mano ustedes porque me interesa que participen estoy pendiente del chat de los que están ahí colocando estoy pendiente pendiente de los que están ingresando y les estoy dando ingresos estoy pendiente de estar explicando el tema para ir avanzando en nuestros contenidos entonces créanme lo que yo estoy haciendo estoy haciendo mucho de lo que de lo que soy capaz de de hacer porque siempre he podido hacer muchas cosas al mismo tiempo bueno entonces estamos con este tema que que yo yo creería que que ya lo tenemos bastante bastante afinado pero si más adelante ustedes tienen duda por favor pregunten ustedes saben que yo siempre les estoy contestando a sus a sus preguntas hoy bueno luego tenemos un tema bien importante y que también es bastante complejo pero lo vamos a estudiar de manera exhaustiva de diferentes maneras vamos a hacer un laboratorio también sobre este tema que es parte del segundo parcial por valor de 10 puntos que lo voy a evaluar en el mismo examen pero el laboratorio lo vamos a hacer antes y se refiere a este tema de las de las acciones entonces en el en la justicia privada el acto jurídico por excelencia es la acción y aquí viene una una buena definición estamos en página 107 por si la quieren subrayar encontramos que comprende el medio legal que tiene una persona para acudir al poder público del estado en persecución de un bien jurídico entonces aquí tenemos la definición una definición de de acción también está basado en la actuación dirigida a resolver una controversia en los en los tribunales mediante una decisión definitiva que se llama en el derecho romano se llama judicato judicato fundada en la opinión de un juez y que sería en la en la sentencia hay un jurisconsulto llamado celso que define la acción de una manera extraordinaria de manera sencilla y de manera corta ustedes ustedes van a ver que y la podemos comentar es la acción es el derecho de perseguir ante un juez lo que se nos debe esa es la definición que da el jurisconsulto celso me parece a mí una definición tan corta tan sencilla pero que explica también la la acción porque vean ustedes la la otra la otra definición que que está ahí de de los autores medellín que establece que es el medio legal que tiene una persona para acudir al poder público del estado en persecución de un fin jurídico pero celso nos nos dice es el derecho de perseguir ante un juez lo que se nos debe entonces cada derecho estaba sancionado con una con una acción particular por lo que el litigante siempre debía de tener cuidado en seleccionar cuál era la acción que correspondía a su pretensión o su petición porque podía confundirse y eso le afectaba en el desarrollo del juicio entonces quisiera quisiera que por favor alguien me comente la definición de celso con sus palabras y si quisiera también con con un con un ejemplo por favor para mí es como la resolución del juez es decir que si nos vamos al ejemplo del divorcio es cuando ya se ha realizado el divorcio ya se aprobó y dijeron va está bien ahí y ahí ya pues se da la sentencia de si se quedó con los hijos y le dieron dinero y todo y sí si eso eso está muy bien Wendy pero pero cuál fue la la acción que dio lugar a obtener todo lo que tú estás mencionando pues primero hubo una solicitud de divorcio y de ahí se escucharon a las partes se hizo las pruebas y todo no sé si a eso por ahí sí entonces has dicho algo importante hubo una solicitud y entonces esa solicitud implica que la persona acudió a un juez para reclamar su derecho y eso no es eso es realmente la acción Pedrina dice que que otro nombre recibe el procedimiento procedimiento voluntario es procedimiento voluntario de de divorcio y y si es eso es cuando las partes están de acuerdo pero si las partes no están de acuerdo entonces se llama procedimiento ordinario ese es el otro nombre Fernando por favor y Dimas no sé si quiere volver a hablar porque tiene la manita levantada licenciada por ejemplo esto podríamos tomar un caso dentro de las plazas del gobierno que es que se da un despido injustamente usted podría venir a abogar por porque le revisen si el despido ha sido este tal y como como debe de ser o si usted puede dar a conocer que ese despido ha sido injusto y que le devuelvan su su plaza que lo reírse es correcto estará bien mi forma de si si Dimas si Dimas el ejemplo también es es pertinente y y si entonces la acción es es el hecho de que tú acudes al tribunal de trabajo para para que sea restituido tu tu derecho claro que en derecho privado y derecho civil en forma general se dice para que nos paguen lo que se nos debe pero no se trata solo de dinero por eso tu ejemplo Dimas es bueno porque aquí no se trata de que te paguen se trata de que te reinstalen de nuevo en tu trabajo al determinar que el despido fue 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 que el que el fue injustificado que el despido fue injustificado que se reinstalen pero el aquí la la esencia de lo que queremos explicar hoy es que la acción es precisamente acudir al órgano correspondiente que en este caso es un juez para hacer valer nuestro derecho y para que se nos pague lo que lo que se nos debe ahí está está muy está muy bien claro que está que está bien alguien más tiene tiene alguna alguna duda licenciada buena tarde disculpa el como dijo que se llamaba el procedimiento de divorcio cuando las partes no están de acuerdo ordinario gracias licenciada alguien alguien más que quiera participar con algún comentario o alguna duda porque todavía no está bien comprendido por favor buenas tardes lic adelante se podría también comprender como exigir justicia sí sí también porque para exigir justicia hay que hay que acudir al al órgano que tiene la obligación de impartir justicia y entonces esa es la acción eso es la acción porque como les decía es el acto jurídico que comprende el medio legal que tiene una persona para acudir al poder público del estado para perseguir un fin jurídico o como lo o como lo define Celso de la manera más más sencilla que es el derecho de perseguir ante un juez lo que se nos debe eso es precisamente la acción si no hay acción no se mueve el aparato jurisdiccional la acción es porque si no existe acción entonces no no hay no hay movimiento al menos dentro del derecho privado que es derecho romano y que es lo que nosotros vemos en esta en esta clase bueno entonces luego encontramos que quien ejercita la acción es una persona que se llama actor o demandante eso es así estamos hablando de derecho romano es así en el derecho romano y y es así actualmente Karen Lorena y quien más quiere quiere hablar gracias gracias licenciada buenas tardes será que así como un ejemplo yo tengo una conocida que ella inició un proceso de de manutención verdad el esposo la abandonó y pues ella empezó a con esa demanda pero siempre la dejaban que no que no pasó el tiempo y no entonces ella siguió siguió exigiendo y pues a Dios gracias ya por fin tomaron su caso se podría tomar ahí también verdad licenciada y la acción está constituida por ese acto jurídico que ella hizo de presentarse a los tribunales a reclamar su derecho sí exacto porque a ella le cerraban el caso y ella seguía y otra vez y sabe dónde encontró ayuda en lo que son los derechos de la mujer fueron los únicos que por fin le vieron el caso claro es que muchas veces necesita uno algún acompañamiento porque porque aquí realmente es compleja la administración de justicia en Guatemala entonces esa es una buena estrategia buscar acompañamiento con las organizaciones que apoyan en cada uno de los diferentes temas en que surgen en que surgen conflictos entonces encontramos que que tu amiga tu conocida es la actora o la o la demandante como en Roma no las mujeres no tenían derecho alguno entonces solo es actor o de demandante y es la persona que tiene que demostrar y y probar lo que lo que está alegando luego por otro lado tenemos contra quien se ejercita esa acción y esa acción se ejercita sobre una persona llamada en el derecho romano defensor o demandado el nombre que se utiliza hoy es demandado pero en el derecho romano se le llamaba defensor porque es la persona que tiene que defenderse de lo que la otra persona que se llama actora es la la persona lo que lo que está diciendo esa esa persona se tiene que defender el demandado y por eso en el derecho romano se le llama defensor o demandado y del ejercicio de las acciones nace el estatuto procesal y el juicio civil esto es bien importante porque si no si no existieran si no existieran acciones entonces no no hay no hay proceso y por eso es que de las acciones nació el estatuto procesal de los romanos carlos alberto por favor buenas tardes en este caso si hablamos de que si es una acción será que eso empieza a correr o empieza a surgir desde que por ejemplo póngale que hubo el robo de una motocicleta viene la policía viene perdón la persona va la policía y quiere que le pongan ahí una una situación pone la queja de que le robaron lo de la motocicleta desde ahí va surgiendo lo que es lo de la acción o es directamente hasta que alguien tome el caso directamente en un juzgado es es hasta que hasta que la persona agraviada que sería la persona propietaria de la moto va y ratifica la denuncia entonces ahí hasta la ratificación ahí ya se estaría perfeccionando la la acción esa es una puede ser que nunca puede ser que nunca vaya se perdió y la denuncia y ahí se quedó pero cuando él se presenta al tribunal a reclamar su derecho y todo eso entonces ahí se está dando la acción y ¿cuál es la otra? perdón Lina gracias la otra hubo en algún momento que alguna mujer se le pudiese haber revelado al ininterio o alguien un extranjero que haya llegado y que pidió justicia por alguna situación como acá se está hablando que es directamente en el caso de los hombres ¿verdad? sí pero a las a las mujeres las representaba su marido o o las representaba el paterfamilias ellas no podían acudir personalmente porque no tenían ese derecho pero sí lo hacían por medio de sus representantes y vamos a ver que más adelante en el derecho romano surgió esa figura que hoy se llama que le llamamos en términos coloquiales apoderado ¿verdad? correcto o o mandatario muy bien Lina muchas gracias Lina muy bien a la orden entonces encontramos pues que hay quien ejercita la acción contra quien se se ejercita luego dentro dentro de los dentro de las acciones que se produjeron en el en el pueblo romano para efectos realmente didácticos porque esto no lo en las investigaciones que hicimos al escribir el libro no no las encontramos así como las tenemos en el texto sino que las encontramos como muy muy dispersas muy muy revueltas entonces para efectos didácticos hicimos una una clasificación de las acciones y la la primera que tenemos es en atención al derecho que protegen se dividen en acción en rem que se llaman en español acciones reales y que protegen los derechos absolutos respecto de las de las cosas que corresponden a sus titulares derechos estos que deben ser respetados por todos el el nombre más antiguo de la acción real o su tipo originario lo constituye la vindicatio y podemos y podemos decir pues que dentro de estas acciones que se llaman acciones reales y que protegen las cosas está la reivindicatio para reivindicar la propiedad la vindicatio servitutis por medio de esta vindicación se reclamaba la existencia de un derecho real de de servidumbre en favor de de su titular y entonces está la acción negatoria que se le da al propietario de una cosa contra toda persona y la acción confesoria para obtener el reconocimiento de una una servidumbre bueno están entonces en atención al derecho que que protegen vean ustedes que están las las acciones reales que son las que protegen fundamentalmente el derecho de propiedad porque el derecho de propiedad ha sido un derecho dimas está levantando la mano ahorita porque el derecho de propiedad ha sido protegido por el derecho romano y entonces las acciones reales recaen precisamente sobre el derecho de propiedad y sus derechos y sus derechos afines entonces por el derecho que protegen vamos a ver las literales las literales mayúsculas primero están están las acciones reales que se llama acción en está la acción personal que son las acciones las acciones personales que sancionan las obligaciones que vienen de 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 los de los convenios o de los de los contratos y unas acciones que se llaman mixtas que es un grupo de acciones a las cuales justinio no les dio ese nombre porque tenían características de las acciones reales y de las acciones personales entonces es es muy es muy importante tener claro que la primera clasificación que encontramos que es 3.1 pero le podemos dejar uno nada más por el derecho que protegen tenemos las acciones reales que se llaman acciones in rem las acciones in persona o acciones personales y las acciones mixtas entonces dentro de las acciones reales había fundamentalmente una importante que era la de la reivindicación de la propiedad para reclamar un bien que lo tenía otra persona por ya sea porque haya sido despojado de ese bien y entonces estaba en manos de alguien que no era su legítimo propietario y la vindicatio servitutis para reclamar una una servidumbre como por ejemplo si hay derecho para pasar sobre un terreno y de repente cierran el paso entonces reclamar ese derecho a a servidumbre y la hereditatis petitio para reclamar la posición de de heredero para que se me reconozca como como heredero esas son las acciones sin rem las acciones in persona es la acción redivitoria que se exige responsable al responsable que que restituya un bien ante una ante una venta dificult dific como es una defectuosa una venta defectuosa esa es la acción redivitoria es la misma acción que se inicia hoy en los tribunales y la la de bona fidei que es la acción de buena fe en en asuntos de en asuntos de contratos y las acciones mixtas que Justiniano les dio ese nombre porque tenían características de las de las acciones reales y de las acciones personales y entonces está la de familiae eriscundae que es división del herencia para pedir la división de una herencia la comuni dividendo para pedir la división de una copropiedad y y la 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 para pedir el deslinde de de un de un terreno que no se sabe cuáles son los los linderos y entonces hay que establecer cuál es la delimitación de de un de un terreno por nos nos vamos a quedar ahí en ese tema pero la idea de no seguir con otras acciones es porque porque quiero que ustedes pregunten por las dudas que puedan tener porque es un tema que les digo bastante complejo pero que lo vamos a estudiar bastante de tal manera que al final ustedes hasta se van a familiarizar con el latín pero además yo no estoy preguntando en latín hoy están en la en la lista de en la lista de los que preguntan están está dimas y está cristina y damaris y astrid por favor en ese orden sus participaciones perdón elita no le entendí licenciada buenas noches si león mi pregunta es qué pasa cuando se violan o vulneran las acciones precisamente la acción sirve para reclamar el derecho vulnerado doctora buena noche estamos perdón miren en la lista tenemos a dimas pero dimas dice que no entendió pero entonces no entendiste nada dimas bien ahora 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 sí o sea la cuestión era de que volviera a preguntar del tema que ahorita acaba de dar pero sí bien voy bien licenciada no tenga pena yo le levanto la mano si no entendiera está bien de ahí en el orden está Cristina Vázquez por favor Cristi buena noche licenciada licenciada disculpe una pregunta qué son los cuasi contratos bueno este ahorita ahorita estamos viendo un tema sumamente complejo pero los cuasi contratos son convenios que tienen algún elemento por el cual no son perfectos y por lo tanto los romanos criaron el contrato pero a la par aquellas convenciones que tenían algún impedimento por el cual no podían ser calificados como contratos y se les dio protección mediante el derecho pretorio gracias licenciada bueno en el en el orden vamos con damaris buenas buenas tardes doctora perdón mi pregunta no es asociada a lo que usted nos dijo sino si pudiera usted hacer el favor de explicar las acepciones de la acción a bueno entonces la tenemos dos definiciones de acción que es el medio legal que tiene una persona para acudir al poder público del estado en persecución de un fin jurídico y la otra acepción o definición que tenemos es precisamente el derecho de perseguir ante un juez lo que se nos debe entonces esas son las dos definiciones de acción pero acción en su acepción gramatical es movimiento es que fíjese licenciada que en la página 108 aparecen tres acepciones pero no no o sea no les comprendo muy bien ¿no? porque porque aquí tenemos que este que la acción también tiene tiene otros otros significados entonces se utiliza la acción como un medio o poder de petición cuando ustedes por ejemplo hacen una una petición de amparo entonces ahí la acción se está entendiendo como el poder de petición si ustedes hacen una solicitud a un tribunal o a una entidad pública que no sea tribunal ahí ustedes están están accionando ese es ese es un significado de de acción y en otro otro significado que que se le da a la acción es como la facultad o poder que un particular ejercita frente frente a otro esa esa es la y esa es la la acción de la que estamos hablando y luego también dentro del derecho romano se entiende que acción son las formas o reglas según las cuales la figura se se ejercita pero más que todo eso ya no es acción sino que eso son las modalidades de de acción dependiendo del bien jurídico que se está reclamando del bien jurídico que el derecho que el derecho protege queda claro muchas gracias luego estamos en el orden leslie por favor muy buena noche doctora hablaba de las acciones personales dice en el libro que el demandante ejercita un derecho de crédito o de obligación frente al demandado sí y en la segunda ahí dice que encontramos dos dos variantes verdad sí pero en la en la ve en la acción bonae final no me quedó muy claro me podría dar algún ejemplo por favor este esa es la acción de buena fe si por ejemplo yo yo vendo yo vendo yo vendo el el triado ejemplo de los caballos pero me gusta mucho este yo vendo yo vendo unos caballos y y entonces mi buena fe si yo actúo de buena fe los estoy vendiendo sanos pero si suponiéndose que el comprador se lleva los caballos y al día siguiente le amanecen muertos entonces quiere decir que los caballos estaban enfermos entonces él actúa porque yo no yo como vendedora no actúe de buena de buena fe esa esa es la acción de esa es la acción de buena fe gracias muy amable Astrid por favor buena noche doctora en las acciones mixtas en el actio familiar se podría decir que entra se podrían decir los intestados cuando se pide la repartición de la herencia que deja la persona que falleció sí sí totalmente ese es el ejemplo es un ejemplo que es pedir la división de la herencia para que se le adjudique la porción hereditaria que le corresponde según el derecho hereditario que tenga muchas gracias doctora bueno entonces quisiera saber Cristina ya ya habló ¿verdad? sí licenciada disculpe solo con una pregunta ¿cuál es la diferencia entre la actio revitoria y la actio pone porque ahí dice que están relacionados con asuntos contractuales asuntos de contrato y ¿cuál es la diferencia entre la una y la otra y la otra pregunta que tenía era que en esos temas de herencia solo eran para los de padres a hijos o también podían ser de a las hijas y a las mujeres bueno vamos a ir por partes la acción redivitoria que es que es una acción personal es para pedir que en el ejemplo de los caballos entonces el 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 comprador pide o que le devuelvan el dinero el dinero de los caballos el lo que el coste de los de los caballos el precio o que le den otros tres caballos en sanos ¿verdad? Entonces esa es la acción redivitoria cuando se reclama por un bien que nos dieron de manera defectuosa y la de buena fe es que en los asuntos contractuales normalmente debe de se debe de actuar con buena fe pero si una persona no actuó con buena fe se puede accionar a los tribunales para incluso pedir daños y perjuicios porque la otra persona no actuó de buena fe como en el mismo ejemplo que les decía de los caballos si los caballos se murieron al día siguiente y no se levantaron significa que los caballos estaban enfermos que el vendedor dio los caballos enfermos entonces ahí no hubo buena fe y entonces quien actúa puede iniciar la 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 acción de la acción de buena fe que aquí está bien ligada con la acción de mala fe porque están interrelacionadas las dos hay mala fe no hay buena fe porque o sea que la diferencia es de que la primera es de la acción de buena fe de la persona para vender algo y la otra es el poder que tengo es que si me venden algo defectuoso yo puedo reclamar así es las dos no hay que mezclarlas la es para reclamar si te venden una cosa defectuosa y la otra es alegar que hubo que hubo mala fe en algún contrato y entonces de ahí poder deducir responsabilidades ya muchas gracias licencia bien bueno este alguien más alguien más desea desea participar o más dudas miren yo yo les 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 confieso que este tema es es complejo lo vamos a ir viendo despacio lo vamos a estudiar con diferentes estrategias porque luego les voy a después de que pase el examen les voy a a compartir un laboratorio para que ustedes principien a a trabajar y y entonces lo vamos a estar discutiendo siempre en 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 las clases y cualquier duda que ustedes tengan con muchísimo gusto yo voy a ir ampliándoles y aclarándoles porque si les digo que el tema es es complejo pero lo van a lo van a llegar a entender después de las estrategias que que tenemos de aprendizaje con ustedes hoy muchas gracias licenciada bueno miren miren